buenas encontré tres formas de solucionar el tema de giroscopio dos son dentro del mismo dispositivo sin usar una aplicación y evidentemente que voy a grabar el día va a ser usando una aplicación externa vale esta aplicación pues básicamente se llama giroscopio calivación fix lag pueden probar cualquier giroscopio de la play store yo voy a probar este porque es el que usa la mi propia comunidad de mi grupo de whatsapp de discord y básicamente pues yo ni siquiera juego armas a distancia así que bueno esto es lo que ellos me recomendaron a mí para a la hora de jugar arcos para que funcione perfectamente él el giroscopio no básicamente les voy a mostrar cómo se activa cómo se configura simplemente pues aquí lo abrimos y le damos una parte de aquí abajo que dice seguir abrimos esto le damos en continuar con ads porque evidentemente el otro una versión de paga le damos en esta primera opción de aquí le damos ok le damos donde dice algo que como permitir las notificaciones y luego simplemente le damos aquí para encenderlo y aquí nos sale pues evidentemente una pequeña publicidad así que no vuelvo cuando ya termine esto vale aquí ya terminó la publicidad y ahora simplemente pues puedo cerrar la aplicación y nada voy a iniciar sesión en todo voy a activar mi joystick voy a activar el vimos todo de manera normal evidentemente pues el joystick y el giroscopio lo activamos fuera del vimos vale no dentro así que bueno vamos a abrir aquí un rato el vimos y les voy a mostrar un paso importante más o que lo siguiente es tocar en la ruedita acá que son como las configuraciones por así decirlo vamos a decir bm settings y va presionamos que no dice autor y managen rápidamente y presionamos en cualquier parte de aquí y de paso lo activamos vale una vez que abrimos esto esta es la configuración que yo tengo por si alguien más quiere copiarla y ya está eso sería todo básicamente ahora pues voy a entrar al juego ok vale aquí ya dentro del juego pues básicamente hay puros enemigos fuertes vamos a hablar con un monstruo pequeño a ver cómo funciona ahí está se puede mover perfectamente en todas las direcciones no hay ningún problema como podrán ver y pues bueno matamos este monstruo pequeño y pues ahora lo interesante sería enfrentarme a un monstruo grande probablemente voy a morir porque no soy muy bueno con esta arma mejor voy con el diablo que es débil al arco dragón que estoy ocupando ahora mismo y nada pues yo creo que hasta aquí pues ya quedó completamente demostrado que esto funciona correctamente será que me da así medio ya les digo de por sí que no soy nada bueno usando arcos así que nada vale en serio ok 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 me gustaría decir algo pero bueno para mí es muy complicado usar un un arco o armas a distancia porque no estoy nada acostumbrado a esto ah viejo en serio me dio bueno yo creo que mejor me salgo o me dejo matar no tengo la más mínima posibilidad de ganarle vale estoy priorizando apuntar a la cabeza como podrán ver pues el giroscopio funciona perfectamente puedo moverme hacia cualquier lugar y nada pues aquí viene de nuevo vale la cabeza a me moví mucho vale ya le debe faltar un poco a esta cabeza dale viejo se va a acabar el tiempo ah ya me morí bueno yo con el arco pues no soy nada bueno aquí pues ya podrán ver que el giroscopio funciona perfectamente vale pero pues evidentemente esto debe consumir más ram usar varias aplicaciones al mismo tiempo ya de por sí el vimos consume bastante y nada pues yo hasta aquí me despido adiós